Esta parte del video la grabé después de haber acabado y es porque me di cuenta de que tenía videos desde mucho antes. Y bueno, pues si quieren ver todas las estafas en las que está involucrada esta persona, pues aquí les dejo nomás esta parte que es importante. Yo avisé desde el 26 de diciembre del 2018 sobre esta estafa. Que les voy a dejar una lista de reproducción para que vean todos los videos. Estuvo activo FX Trading hasta junio, julio y en el mismo mes sacó F2 Trading. Que bueno, de F2 Trading pues si está más completo y pues básicamente eso sería todo. Así que comencemos con el video. Me han solicitado que les hable de MyHash o MyHash Token. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a decir lo que se puede esperar. Y bueno, pues sin hacer la verdad pues una gran búsqueda, luego podemos saber de quien es la persona que es el máximo exponente o promotor. Y su nombre es Philip Hamm. Ahora, ¿qué encontramos sobre Philip Hamm? Pues vean, F2 Trading. Master, Global Master Distribuido. Noticias F2, este es el Philip Hamm. No más registrados nuevos. ¿Qué más? Líder Philip Hamm está recibiendo su nuevo Lambo rojo. Philip Hamm, tu anunciamiento oficial. Que por cierto, yo en su momento hablé, no específicamente de él, pero sí de FX Trading y su continuación. Que... Bueno, antes de mostrarles su continuación. Philip Hamm, pues estuvo atrás de F2 Trading. Que bueno, nada más quiero ser preciso. Pues este fue un video que subí, FX Trading. Que... Pues puse aquí la nariz de Pinocho. Vamos a devolver. Pues me imagino que lo que tenían invertido. Pero quiero ver datos como por ejemplo fechas. De cuando es que estuvo vigente. Veamos aquí, bueno. Voy al enlace para ser más preciso. Y a ver las fechas. Pues yo les dije que decían eso. No me acuerdo si... O sea, no voy a ver el video que hice. Pero no voy a ver eso. Para averiguar. Pues que era lo que decían en específico. Si les pedían más dinero, más fondos. O no. Pero pues yo advertí de que... Iba a pasar esta situación. Que en 28 de junio del 2019. Después de eso salió con F2 Trading. Que había gente que me atacaba. Que ya saben como son estos videos. De que la gente viene y se aferra. De que... Pues yo estoy equivocado. Estos dos últimos días me han pagado más del 2%. Ya fue entonces. Entre esos meses si sigo su contrato. A mí si me están pagando. Pues o sea, es gente que... No le importa nada. O sea, a pesar de las advertencias. Pues... Siguen... O sea, los defienden. Pero yo fui bastante claro de la situación. Y después de eso dejaron de pagar definitivamente. Y se pasaron a F2 Trading. Que bueno. Si vemos un poquito de quién es esta persona de Philip Hamm. En BehindMLM.com. Si tiene un poco de antecedentes de él. Al parecer no tiene mucho. Bueno. F2 Trading. Esto fue en julio. Veamos para... Que fechas fue esto. Les decía, pues... Esta persona antes de tener Fx Trading. Bueno. Veamos que es lo que nos dice. Poco después de que Fx Trading. El esquema Posi colapsó. Él tuvo un relanzamiento anunciado. Central del esquema es Philip Hamm. Quien en su Facebook se identifica a sí mismo como... El Global Master Distributor de Fx Trading. Si Hamm... Ha... Tuvo una mano en correo de Fx Trading. O si... O que era en sí. Pues está aún claro. Eso sí les puedo decir. Es que era la cara más famosa. Que se mostraba. O sea, como la cara corporativa del mundo. Independientemente de que él dijera que era el sí o no. Pues era la persona más clara. Y bueno. Lo que está claro es que hizo toneladas de dinero de brasileños. A través de Fx Trading. Y está deseando hacerlo de nuevo. Está basado fuera de Brasil. Porque así se ve sus... Videos. Hay una presentación. Y está en portugués. Y bueno. Pues... Para ese momento. No existía más allá de un grupo de Telegram. Y esta persona. Tuviene de... Pues sí hizo multinivel. Pues multinivel. Viene en Jeuni. Se da un distribuidor. Pero pues le gustó el dinero fácil. Y se dejó llevar por las estafas. Y bueno. Para el 23 de julio. O sea, bien poquitos días después. Salieron con esta estafa. Yo advertí. Muchos dislikes. Y bueno. Pues... De nuevo había gente que me atacaba. Que me decía que... Que no sabía de qué hablaba. Y cosas así. Ustedes saben. Y pues a fin de cuentas. Cayó por su propio peso. Entonces. ¿Qué podemos esperar? Otra estafa más. Que va a quedar mal. Que bueno. Como recientemente sacaron. Los de Forzash. Tron Forzash. Que ya ven que les digo. Que siempre dura mucho menos. La segunda estafa. Pues va a pasar aquí algo similar. Porque primero fue FX Trading. Y después F2. Veamos para qué momento ya. Había información. Se volvió Scam. Y... A ver. ¿Qué más le puse de título? Entonces. Igual. Si ustedes desconfían. Pues pongan el nombre de esta persona. Y pongan la palabra Scam. O Scammer. O estafador. O FX Trading. O F2 Trading. Para que vean los antecedentes. 4 de diciembre. Y para ese entonces. Pues. Ya era sin lugar a dudas. Una estafa. Así que. Les dejo los videos en la descripción. Para que sepan que esperar. Que vean lo que yo dije en su momento. Que vean que advertí. Y también hubo un grupo de estafadores vinculados a esta basura. Llamado el proyecto 100K. De un cerdo estafador masivo. Que tiene su comitiva. Y los ha traído de estafa. Tras estafa. Tras estafa. Y bueno. ¿Qué se puede esperar de estas personas? Lo mismo. Van a ir de estafa. Tras estafa. Hasta que no sean detenidos. Es muy raro que una persona. Que ya está en el mundo de las estafas. Pues pase a promover algo legítimo. Y bueno. Honestamente. Vale la pena evaluar a MyHash. Sinceramente. No considero que valga la pena. O sea. Con ver que le es la máxima cara visible. Pues. En serio. No pierdan su tiempo. Y bueno. Igual. Es decisión de cada quien. Recuerden. Siempre hay una estafa maestra. O una primera. Y ya las que van cayendo. O que son del mismo estafo. Cada vez van durando menos. Si quieren invertir. Es literalmente una apuesta. Pero yo los invito. A que no apoyen. A este tipo de personas. Porque. Pues van dejando un camino. De dinero perdido. Y en lugar de. Decir. Pues les voy a. Les voy a cooperar a algo. Les voy a dar. Parte del dinero que perdió. No. En lugar de eso. Pues sacan otra estafa. Para seguir. Sacando dinero. Así que. Pues. Les digo. Es cuestión de cada quien. Pero. No me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre. Les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro. Por favor.